Música Hola chicos como están? Bienvenidos una vez más a este su canal Bueno mis bellas preciosas pues primero que nada quiero agradecer a que ustedes estén aquí conmigo Y que tomen un poquitín de su tiempo para venir a ver mis videos Y bueno chicas si como ustedes ya se habrán dado cuenta por el titulo de este video El día de hoy les traigo una reseña para hablarles un poquito más sobre estas brochitas que son las ovales Y bueno yo les había prometido en mi video de compras que en cuanto yo las usara les iba a hablar un poquito más de ellas Les iba a hacer una reseña y también les iba a estar haciendo un maquillaje utilizándolas Así que bueno pues el día de hoy les traigo ese video que bueno yo sé que ustedes ya estaban esperando Y bueno mis bellas Antes de yo hacer este video yo estuve utilizando estas brochitas como por unas dos o tres veces Ya que si se me hacía como que un poquito complicada la cosa Utilizarlas y dije bueno pues las voy a utilizar antes de grabarles el tutorial Porque no quiero salir con que a la hora de que ya lo estoy haciendo no sabría ni como utilizarlas Yo más o menos me acomodé a estas brochas No les voy a decir que soy una experta utilizándolas ya que si es un poquito como que complicado para mi Pero bueno la verdad mis bellas les voy a ser honesta No les voy a venir a mentir ni les voy a decir algo que no es La verdad la verdad les voy a ser 100% honesta Yo pensé que estas brochitas iban a ser como que wow Lo mejor como que iban a ser la sensación para mi Pero debo admitir que no 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 Estas brochitas la verdad no llenaron mis expectativas La verdad Hubiese esperado un poquito más A lo mejor soy yo Yo pienso que cada quien tenemos una opinión diferente Pero esta es mi opinión Y yo como les dije les vengo a traer mi opinión Así que esa es la opinión que yo tengo de estas brochas Si las brochas están muy bien No les voy a decir que no Están súper bien Están muy suavecitas Esta por ejemplo yo la utilicé para aplicar mi base Y se me hizo muy buena Y se me hizo muy suavecita a la hora de aplicarla Este muy muy bien para el rostro Pero lo que no me gustó chicas Fue de que si te deja un acabado muy natural No te voy a decir que no Si te lo deja bien natural bien bonito Pero siento como que se desperdicia mucho maquillaje Mucho producto O no sé Será que pues no No estoy muy acostumbrada A este tipo de brochas Siento que no me deja Que mi maquillaje me dé la cobertura que yo quiero Pero no sé A lo mejor son figuraciones mías Porque pues como apenas las estoy usando No las he usado por muchas veces Más que con estas son tres veces Pero siento que no chicas La verdad La verdad creo que mejor me quedo con mis otras brochas Y también con mi Beauty Blender Porque no Siento como que Como que no, 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 no Pero como les digo Eso ya es decisión de cada una de ustedes Yo solamente les estoy dando mi punto de vista También utilicé esta para aplicar el polvo La usé también para hacer el baking Ya ustedes lo van a estar viendo en el video Utilicé estas que fueron las brochitas Bueno más bien creo que las utilicé todas Esas que son para difuminar Están muy bien para darle intensidad al ojo Pero para difuminar se batalla mucho Ya que están muy pequeñinas Muy chiquititas Me hubiese gustado que vinieran un poquito más pachoncitas O que bueno viniera una pachoncita Y viniera una así Porque a la hora de difuminar Si se batalla bastante Ya ustedes van a estar viendo en el video Como batallé La verdad si se me hizo muy difícil El difuminado con estas brochitas Pero bueno como les digo Eso ya es cada decisión de cada una de ustedes Y luego también este Utilicé esta Y creo que también Es que como que las Yo utilicé todas Las estuve limpiando Y utilizándolas todas Dándoles uso a todas No nada más las utilicé para una cosa Sino que las utilicé para varias cosas en mi rostro Entonces utilicé esta para aplicar Mi corrector Y luego sentí que estaba muy grande Y entonces decidí cambiarme a esta Que la verdad Yo no estoy casi como que muy acostumbrada Ya me desacostumbré a aplicar corrector con la brocha Siempre utilizo mi Beauty Blender Y siento como que no me dejó la cobertura que yo quería tampoco Ya que como ustedes saben Yo tengo demasiadas ojeras Aparte de que las tengo súper marcadas Necesito como que mejor la Beauty Blender Para que así Mi corrector se compacte mucho más con mi piel Y me dé la cobertura que yo quiero Pero pues a lo mejor si ustedes son de esas chicas Que casi no tienen ojeras Y que nada más aplican su corrector para dar luz Pues pienso que les va a ir súper bien Estas brochas Y luego también utilicé esta Para hacer el contorno Esta sí me gustó para difuminar el contorno Aunque también le batallé Porque como les digo Soy nueva en esto Pero pues sí Las brochas en sí Como les digo Están bien Pero para mí Para mí No llenaron mis expectativas Son 10 brochas en total Mis bellas están bien Hermosas Como ustedes las pueden ver Están bien Bien bonitas Estas brochitas Yo las compré en una página web En Instagram Aquí abajito En la cajita de información Les voy a estar dejando El link para esa página Para que vayan y chequen Si a ustedes les interesa Estas brochitas Pues pueden ir a checar a la página Y bueno Pues si se animan a comprarlas Creo que tienen un costo De 30 dólares O 35 No me recuerdo muy bien Pero bueno Como les digo En gusto se rompen géneros Cada quien tiene su opinión diferente Y bueno Yo hice lo más que pude Haciéndoles este maquillaje Con estas brochas Solamente en mi ceja Y para aplicar mi iluminador Utilice mis brochas normales Ya que pues para las cejas Se me hizo como que Una de las brochitas Que venían aquí Se me hizo que iba a tallar bastante Si de por si batallo Con la biselada que yo uso Pues me imagino que con esas Iba a ser No, no, no Iba a batallar mucho Así que bueno Utilice Para mi ceja Y también para el iluminador Utilice una Mi brocha Que siempre utilizo Para el iluminador Porque Ustedes saben que Para el iluminador Tienen que aplicarlo Con una brocha Así sueltita Y estas pues Están muy Muy tupiditas Así que Pues no les serviría Para aplicar el iluminador Si Muy muy apenas Pude aplicar Lo que fue mi rubor Pero bueno Si ustedes quieren ver Cómo fue que yo Utilice estas brochitas Y cómo fue que Hice Este maquillaje No le cambien de video No se muevan Quédense ahí Sentaditas Y Comenzamos Vamos a comenzar Preparando nuestro rostro Voy a estar utilizando Esta prebase De MAC Y bueno Mis bellas Me van a disculpar Un momento Ya que mi cámara Estaba desenfocada Y no me di cuenta Así que bueno Van a ver un poquito De este video Un poco desenfocado Voy a estar utilizando Mi base de MAC Que es la Studio Fix Yo utilizo el NC37 Voy a utilizar La primera brocha Que es como Esta Que es la más grandecita Esta es la que Me gustó Para difuminar Mi base Y como ustedes verán Este Voy a estarla Difuminando Dando Dando Muchos movimientos Circulares En todo En todo Mi rostro La verdad Esta brocha Me gustó Mucho Mucho Ya que Queda muy bien La base Pero El único Pero que le pongo Es que No me deja La cobertura Que yo quisiera Que me dejara Pero bueno En si La brocha Es muy suavecita Y la base Se aplica muy bonito Y otra cosa Que también me gustó Fue que te deja Un acabado Muy Muy natural Ahora voy a pasar A hacer contorno En mi rostro Estoy utilizando Este Stick De MAC Que es el Match Master Este Contorneador Me encanta Ya que es súper fácil Y súper práctico De usar Y bueno Voy a Perfilar Mi rostro A perfilar Mi nariz Ahora voy a estar Utilizando El concealer Claro Que este Va a servir Como iluminosidad Me va a iluminar Las áreas Que yo deseo Que resalten En mi rostro Y bueno Yo lo hago De esta manera Para difuminar Mi contorno Voy a estar Utilizando Esta brocha Que es La tercera De la más grande Hacia la más chiquita Y bueno Esta brochita En lo particular Me encantó Y se me hizo Súper práctica Para difuminar El contorno Lo único Que sí Pues como que Le batallé Que no la pude usar Fue en el contorno En mi nariz Donde hice Perfilación En mi nariz Pero en sí Para difuminar Los concealers El claro Y el oscuro La verdad Se me hizo Muy práctica Me gustó Me gustó Me gustó Como quedó El resultado Y bueno Pues yo lo hice De esta manera No Me gustó No 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 y ahora voy a estar Aplicando este concealer de NYX Voy a estar utilizándolo en Mis ojeras, lo voy a Colocar de esta Manera, también voy a colocar un poquito En mi nariz Ahora voy a estar Utilizando esta brochita que también Es, no es la más pequeñita Es la de entremedio Para difuminar Bien lo que es el concealer Aunque debo reconocer chicas Que la verdad, esta brocha para Difuminar mi concealer la verdad no me gustó Ya que siento que Como soy de mucha, mucha ojera Me quita el producto Y no me lo deja como yo quiero Siento que me deja grumos O no sé si sería yo la que no lo hice Bien, pero creo que ya Estoy acostumbrada mejor con la Beauty Blender Pero bueno, como les digo, esto ya es Cada una de ustedes Cómo se sientan Ustedes y cómo trabajan Estas brochas Ahora voy a estar Utilizando esta brochita Que es una brochita de difuminar Que esta pues es para los ojos Pero yo la estoy utilizando Para mi nariz Para perfilar mi nariz Para difuminar bien el corrector Ya que sentí que con otra brocha Pues no No, no, no No me gustó como quedó Y ahora voy a estar utilizando Nuevamente esta brocha La limpie Y ahora la voy a estar utilizando Para aplicar el polvo Para sellar el área de las ojeras Y pues para hacer un poco De baking en mi rostro También sentí que desperdicie mucho polvo Porque la brocha no lo agarraba muy bien Pero bueno, solamente apliqué un poco Y después voy a utilizar esta Que es la más, más pequeñita Que es para el rostro Para aplicar mejor el polvo en mis ojeras Ya que como les digo Con la otra sentía que se desperdiciaba mucho polvo Y no se lograba quedar bien Y no lograba ponerlo en las áreas Donde yo lo quería poner Así que bueno, decidí utilizar esta Que es la más pequeñita Me ayudó un poquito más No les voy a decir que así mucho Mucho como con la esponja Pero sí, sí me ayudó un poquito más Ahora voy a estar utilizando Esta brocha que es La de entremedio La que se sigue de la más grande Esta brocha me va a servir Para retirar todo el polvo sobrante Que queda después de que hacemos el baking Y también para difuminarlo Muy bien en mi rostro Y pues ya para sellar todo Todo lo que apliqué Esta brocha sí me gustó Sí me gustó la manera en cómo deja el rostro Porque te deja como que un acabado Más, más natural Y como que te pule tu maquillaje Ya a lo último La verdad sí creo que esta brocha Sí me acomodé mucho con ella Entonces pues bueno De esta manera es de la que yo La estoy utilizando Ahora vamos a seguir con los ojos Voy a utilizar una prebase Estoy utilizando mi Preprime de MAC Que es en el Medium Dark Y como ya vieron Estoy utilizando esta brochita Para aplicar la prebase Ya vieron aquí que me equivoqué Es un poco complicado usarlas Voy a estar utilizando esta paleta de Prolux Que la verdad me tiene loca Me encanta esta paleta Voy a usar la primera sombra Con esta brochita de difuminar Es un tono vino precioso Y lo voy a estar colocando En la esquina de mi párpado Y lo voy a aplicar Y a la misma vez Lo voy a estar difuminando Como ustedes podrán ver Es un poco complicado difuminar Con esta brocha Ya que está muy pequeñita Muy pequeñita Y la verdad sí se me hizo Muy, muy difícil Sentí como que Fallé mucho mi párpado Sentí como que lo maltraté mucho Aunque lo hice lo más cuidadosamente que pude Pero la verdad sí fue un poco complicado Utilizar estas brochas Esta brocha más que nada Me gusta nada más Como para darle profundidad al ojo Pero en sí para difuminarlo Sí está un poco complicado Voy a estar utilizando este color marrón Muy bajito Y esto lo voy a estar aplicando Arribita de donde coloque el tono vino Esto va a servir para Darle un poquito más Densidad al color Y para que se vea como Como un poquito de transición Entre un color con el otro Para que no se vea el color así Muy, muy, muy seco nada más Después voy a estar ocupando este color Es un color muy bonito En tono cobre Así Muy, muy Con mucho shimmer Y lo voy a estar colocando con esta brocha Disculpenme chicas Si de repente Sentía que no agarraba bien la brocha Pero es que la verdad Es un poco complicado Usarlas La verdad Pues como uno ya está acostumbrado Con las otras brochas Después voy a tomar un poquitín más Del tono vino Y voy a difuminar entre el color Que puse en mi párpado móvil Para que así se vea Como se pierde un color con el otro Y se vea así Más, más bonito Aquí difumine bastante, bastante chicas En el video No se ve porque pues Hace algunas pausas Pero les prometo Que difumine solamente Con esta brocha No utilicé ninguna otra más Solamente con estas brochas Y la verdad Si me tardé mucho, mucho, mucho tiempo Ustedes verán que el difuminado No quedó así al 100 Pero la verdad Les corté porque quedara Un poquito mejor Ya que con estas brochas Era un poco imposible Después voy a utilizar este color Que es como un color Coral Perdón Es como un color Así este Cremita Así como color vainilla En mate Y lo voy a estar colocando Con esta brochita Esto lo voy a estar colocando En el hueso de mi ceja Este color casi no se ve Mucho, mucho Pero bueno En si me ayuda un poquito Después voy a volver a utilizar La brochita de difuminar Y voy a difuminar Entre los dos colores Para que así Pues no se vean las marcas Que luego Quedan como entre un brocha Su y el otro Voy a estar haciendo Mi delineado Estoy utilizando Mi delineador En gel de Italia No utilicé brocha Para hacer el delineado Ya que bueno Quería utilizar este delineador Que la verdad A mi me encanta Siempre, siempre Casi En todos mis videos Lo utilizo Entonces bueno Voy a hacer mi delineado Después voy a estar Utilizando un tinta line Negro Y lo voy a estar colocando En mi línea de agua Ya saben Mis bellas Con mucho cuidado También voy a colocar En la línea de agua De mis pestañas superiores Y voy a utilizar Este color vino También nuevamente Con esta brochita Y lo voy a aplicar En mi párpado interior Con mucho cuidado Lo voy a estar aplicando Y a la vez también Como que voy a difuminarlo Para que así se vea Un toquecito de ahumado También en mi párpado interior Y bueno Pues lo hago De esta manera Mis bellas Voy a estar utilizando Máscara de pestañas Y como siempre Ya saben Utilizo mi perversión De Urban Decay Voy a estar colocando Mis pestañas inferiores Y también Voy a estar colocando Mis pestañas superiores Voy a agregar Pestaña postiza Y bueno Voy a dar Un leve retoque En mi rostro Por aquello Del exceso Que haya quedado Solamente va a ser Un pequeño retoque Ahora voy a estar Sellando mi contorno Estoy utilizando Este bronceador De MAC Que me encanta También Es un bronceador Creo que de la nueva colección La verdad Se me hizo muy muy bonito Y bueno No me pude resistir Chicas Ya sé que tenía una promesa Pero hoy No me pude resistir Y voy a ponerlo En donde hice mi contorno Y voy a también A perfilar un poco Mi nariz Como podrán ver Ustedes Es un poco difícil Hacer perfilación En la nariz Con esta brochita Pero bueno Hice lo mejor Lo mejor Lo mejor Que pude Y bueno Pues no tuve Otra que recurrir Nuevamente A la brocha De ojos Para evitar Que quedara Así muy muy feo Y se miraran Las marcotas Así Bueno Creo que Ahí quedó Más o menos No les diré Que quedó al 100 Pero bueno Hice todo Mi intento Mis bellas Ahora voy a estar Aplicando mi rubor Estoy utilizando Este rubor Muy precioso De Melani Y bueno Fue un poco Complicada La cosa Para aplicar Rubor Con esta brochita La verdad No se Estoy acostumbrada A las brochas Así más sueltitas Y para mi iluminador Mis bellas Precias Aquí si tuve Que romper La regla Aquí si tuve Que utilizar Mi brocha De MAC Que es para Aplicar iluminador Ya que el iluminador Se tiene que aplicar Con una brocha Sueltita Así que bueno Perdónenme la vida Chicas Perdónme por favor Voy a estar Aplicando mi labial Estoy utilizando Este labial Precioso De Jordana Es de los labiales Líquidos mates Por aquí les estará Apareciendo el nombre Es un color Precioso Que la verdad Es uno de mis favoritos Y bueno Mis bellas Creo que con esto Ya casi damos Por terminado Este maquillaje Que la verdad Si fue Un poco complicado Pero les prometo Que se los hice Con mucho Mucho cariño Mucho mucho cariño Para ustedes Y bueno Pues este es Mi resultado final Espero que les haya gustado Creo que si quedé Un poco contenta Con este maquillaje La verdad Me hubiese gustado Que quedara Un poquito Más contenta Pero en sí De antemano Les doy las gracias Por siempre estar aquí Por siempre acompañarme En mis videos Las quiero mucho Mis bellas preciosas Y bueno Mis bellas preciosas Así es como Termina este video Espero que les haya gustado Este tutorial Y esta mini reseña De estas brochitas Ya vieron ustedes Que si Como que me costó Un poco hacer Este maquillaje Pero lo hice Con mucho cariño Para ustedes Las quiero Mucho 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 Les dejo Muchos besos Súper tronados Muchos abrazos Así de oso Pachurrón Ya saben Que Marirou Las quiere mil Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima ¡Lan Te Súper tronados ¡Based Llan En un siguiente video Gracias por ver el video.